Los ratones son criaturas frecuentemente mal entendidas, rodeadas de mitos y creencias erróneas. A continuación, desmentimos 7 de los mitos más comunes sobre estos pequeños roedores. 1. Los ratones aman el queso. Este es probablemente uno de los mitos más conocidos gracias a incontables representaciones en dibujos animados, cuentos y otros medios. Sin embargo, la realidad es que los ratones prefieren granos y frutas a los lácteos, aunque no rechazarán un trozo de queso si se encuentran con él. Definitivamente el queso no es su alimento preferido. 2. Los ratones solo viven en lugares sucios. Aunque en los entornos desordenados pueden ofrecer más escondites y fuentes de alimento, los ratones no discriminan y pueden habitar tanto en lugares limpios como sucios. Lo que realmente buscan es acceso a la comida, agua y un lugar seguro para vivir y tener sus crías. 3. Los ratones no tienen huesos. Este mito surge de la impresionante habilidad de los ratones para colarse por aberturas increíblemente pequeñas. La verdad es que sí tienen huesos, pero su esqueleto es muy flexible, permitiéndoles comprimir su cuerpo y pasar por huecos del tamaño de una moneda. 4. Un ratón solitario no es ningún problema. Algunas personas piensan que si ven un ratón, es solo un roedor vagando por su casa. Desafortunadamente, si ves uno, es muy probable que haya muchos más escondidos. Los ratones son criaturas sociales y suelen vivir en grupos familiares, por lo que un avistamiento puede indicar una infestación. 5. Todos los ratones son sucios y portadores de enfermedades. Si bien es cierto que los ratones pueden ser transmisores de enfermedades, la idea de que todos los ratones son sucios y peligrosos es una exageración. Los ratones silvestres pueden transmitir enfermedades a través de su orina, heces y saliva. Pero los ratones domesticados, criados en un ambiente limpio y controlado, representan un riesgo mínimo para la salud humana. 6. Un ratón puede vivir de las migajas. Aunque los ratones tienen la capacidad de sobrevivir en condiciones con escasos recursos alimenticios, necesitan de una dieta nutricionalmente equilibrada para prosperar. No pueden vivir saludablemente solo de migajas o restos de comida. Necesitan acceso a una variedad de alimentos para mantenerse sanos, incluyendo proteínas, grasas y carbohidratos. 7. Un ratón puede convertirse en una rata si vive lo suficiente. Existe una creencia errónea de que los ratones son simplemente ratas jóvenes que pueden crecer y cambiar de forma. Ratones y ratas son especies completamente diferentes, con características físicas y hábitos distintos. No pueden transformarse el uno en el otro con el tiempo. Romper con estos mitos no solo nos ayuda a entender mejor a estos pequeños roedores, sino también a manejar de forma más efectiva su presencia en nuestros entornos. Es todo por hoy. Si conoces otro mito de los ratones, déjalo en los comentarios. Si te gustó el video puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más. Gracias por ver el video. ¡Gracias!